Ok, bueno pues mi nombre es Cintia Virena Salvador Bastard y ¿Cómo mejorar México? Pues más que nada hay mucha lo que es intolerancia a personas ¿Cómo podemos mejorarlo? Teniéndonos unos a los otros no sé por qué hay mucho egoísmo en lo que es comprensión, en amor podemos mejorar mucho, echándole muchas ganas, estudiando, saliendo adelante el futuro pues más que nada somos nosotros, el ejemplo que damos a nuestros hijos y a las demás personas créanme que podemos superarnos y salir adelante eso depende ya de cada persona, el crecer día con día y dar un mejor futuro a México y a nuestros hijos que siguen adelante